Noel Silveira en 2 de mayo, Misiones Argentina Y así va ocultando el sol de más un día, bendecido por mi Dios El sol se escondió en el horizonte, viene la noche Mañana lunes, más de un día de sueños, empeños y dedicación Más de un día de, empieza más de una semana de realizaciones Abrazos mis amigos, que tengan una hermosa semana de trabajo Mañana será 10 del 6 de 2019 Un abrazo gente Gracias por todo, mañana Noel Silveira va a estar ya en Santo Año Si les quiere, valeo pessoal